Hacerlo a su manera A la manera de cerro largo Con azul y blanca en el corazón Cerro largo puede Hacerlo a su manera Conocer la intendencia Seguida en la renovación Cerro largo puede Buenas tardes Cerro largo puede Hacerlo a su manera A la manera de cerro largo Con azul y blanca en el corazón Cerro largo puede Hacerlo a su manera Conocer la intendencia Seguida en la renovación Cerro largo puede Cerro largo puede Hacerlo a su manera Buenas tardes Cerro grande Cerro largo puede Cerro largo puede Penalucía Conocer la intendencia En la zona de cerro Conocer la intendencia Cerro largo puede Hacerlo a su manera A la manera de cerro largo Con azul y blanca en el corazón Cerro largo puede Hacerlo a su manera Conocer en la intensidad, seguir la fecha con renovación Es para nosotros, es para nosotros hoy Un enorme gusto, un día de esos que el corazón late y late Y está pronto para salir a la cancha y pelearla contra viento y marea Hoy es de esos días que el orgullo de pertenecer a este grupo político A este grupo que hace 20 años, que hace 20 años se conformó Para transformarse en Rolando y para hacer los sueños de este pueblo realidad Hoy, una vez más, juntos, todos juntos Seguir luchando por los sueños de la gente de Cerro Largo Pero aún más, por luchar por los sueños de la gente de nuestro país entero Es un orgullo enorme hoy Estar acá, con compañeros de ruta Con todos los que están acá Con todos ustedes que están ahí Que hemos sido compañeros de ruta De mucho tiempo, de muchos años de militancia De muchos años de pasarla mal En muchos de los hogares y en muchos de los rincones del departamento Pero que también Hemos estado siempre juntos para romper esa adversidad Y juntos lograr la alegría Y el sueño de la gente de Cerro Largo Hoy, repasando lo que esos sueños nos planteábamos Uno empieza a hacer memoria De lo que se ha hecho en estos 10 años Al frente del gobierno departamental Liderado Liderado por un hombre De corazón bien grande Con una inteligencia única Con una capacidad De sentir lo que quiere la gente Como pocos Un hombre que ha sido capaz De darle a cada rincón del departamento A cada pueblo A cada pago A cada barrio Lo que su barrio necesita En obras En servicio En bienestar Pero también Que ha hecho Que ha hecho de nuestro pueblo Que se sienta orgullosamente De Cerro Largo Creo que la principal Enseñanza que nos deja Sergio Es que estamos impregnados De querer La azul y blanca muerte Y esa No la vamos a perder Por nada del mundo Gracias Sergio Por hacernos Dejar Ese sentimiento Siempre prendido En nuestro corazón Pero también Por llevar Lo más alto De Cerro Largo La bandera En todos los niveles En niveles deportivos En niveles culturales Cerro Largo En estos 10 años Ha sido Siempre En primero En todas las tablas De todas las disciplinas Que se le manifiesten Siempre hemos estado ya ahí Y eso se debe Eso se debe A la gente De Cerro Largo A nuestro pueblo Pero se debe A un hombre Que ha estado atrás De los sueños Y de las conquistas De nuestro pueblo Hemos sido criticados En estos tiempos Por una frase Que no se identifica Esa frase De a la manera De Cerro Largo Nos han querido Ensucian por ahí A esa frase Esa frase Esa frase Que lo que demuestra Y lo que representa Es El pasado De nuestra historia Es Que los que somos A la manera De Cerro Largo Significa Ser rebelde Contra la injusticia social Ser rebelde Contra la descentralización Para que llegue A cada rincón Los recursos Del pueblo Ser a la manera De Cerro Largo No es el relajo Y el despilfarro Que algunos quieren imponer En nuestra frase Ser a la manera De Cerro Largo Significa Defender A las más humildes Defender A los que están Más alejados De la capital Defender A aquel Uri Que quieren estudiar Y va a caballo Defender A los que no quieren salud Defender A los que quieren Hacer deporte A la manera De Cerro Largo Es llevarme calles De buena calidad A todos Vereda Luz Bravo Mimpieza Cada uno De los pueblos Eso Esa es la manera De Cerro Largo Y esa manera De hacer política La vamos a llevar A cada rincón Del país Y la vamos a llevar A todo el gobierno Nacional A través de un hombre A través de una persona Que nos lidera a todos Y que va a hacer Que esa forma De la manera De Cerro Largo Se desparrama En el gobierno Nacional Los compañeros Bien han dicho acá Y no hay ninguna duda Sergio Botana Va a ser Senador de la República A partir del 15 de febrero Del año que viene No tengo la más mínima duda Y vamos a salir A recorrer El país entero Para explicar Lo que es Sergio Botana Y lo que significa Sergio Botana En el Senado Como les decía Para mí Y que Sergio me disculpe Los días en el Senado Van a estar contados Desde el 15 de febrero Al primero de marzo Porque ninguno de los blancos Que nos va a representar En el gobierno Nacional Porque no hay duda Que el presidente De la República Va a ser De nuestro partido Va a dejar Para arriba Quien lidera Quien tiene la capacidad De unir a todos los blancos Pero que va a tener Que tener la capacidad De unir al país entero Que está pidiendo Un cambio Que está pidiendo Un grito acá A gritos Un cambio a gritos Ese ciudadano Que va a ser De nuestro partido Pero que va a unir A toda la oposición Mejor dicho A todo el país Que quiere un cambio A blancos A colorados A frentistas Independientes A cabildo abierto Unidad popular Vamos arriba Que va a estar Representado En ese cambio Ese ciudadano No va a poder Darse el lujo No va a poder Darse el lujo Del primero de marzo Convocar A Sergio Botana Para estar En el ejecutivo Del gobierno nacional Lo vamos a tener Ahí a Sergio Lo vamos a tener Desparramando Esta forma De hacer política Porque miren Que hay que luchar Para ganar Pero después Hay que luchar Para gobernar bien Y gobernar Para la gente nuestra La gente más humilde La gente del interior La gente de los barrios De Montevideo Que está a pocas cuadras Del edificio De gobierno Pero muy lejos Del poder A esos gente De los barrios De Montevideo Donde no llega El ovni Por la inseguridad Donde no hay policlínica Donde la educación No es de buen nivel También necesitamos Un Sergio Botana En el gobierno nacional Para cambiar Esa realidad Botana presidente El 30 El 30 Nos jugamos Una parada Importantísima Llevar A este grupo Político A traspasar Las barreras De lo departamental Para meterse De una vez Por todas En la política Nacional Para tener Un mejor país Con el ingeniero Antía Y con Sergio Botana A partir Del 30 Pero ese desafío Comienza El 30 Para que en octubre Como les decía Nos mechamos En la política Nacional Y seamos capaces De revertir La situación De ahora Y le quiero hablar A esos ciudadanos Que en la elección Pasada Optaron Por el actual Partido de gobierno Ustedes no son Los responsables Vecinos Los responsables Son los que han gobernado El pueblo que votó Por una esperanza No es el responsable Acá tienen un partido Que le va a volver La esperanza Al pueblo uruguayo Acá hay un sector Que le va a volver La esperanza A nuestro pueblo Vamos a luchar Para esa victoria Como les decía Orgullosamente Nuevamente La 3 En octubre Va a lograr Ser la mayoría En nuestro departamento Tengo el orgullo De decir Que fui electo Diputado Por esta lista 3 Y tengo el orgullo De haber encabezado Esta lista 3 Con todos estos compañeros Y nuevamente La 3 Va a ser mayoría En octubre Y va a hacer Que este país Cambie A partir de noviembre En el balotaje Pero también Hoy tenemos que decirle Al pueblo de Cerro Largo Al pueblo de Cerro Largo Que tiene que tener Nuevos sueños Nuevas esperanzas Nuevos desafíos Que a partir del año 2020 El pueblo de Cerro Largo Tiene que seguir soñando A seguir progresando A seguir metiendo para adelante A que llegue más infraestructura A que llegue más caminería A que llegue más calle Vistuminizada A que llegue más cordón ¡Viva! Viva Cerro Largo Viva Sergio Botana Viva Sergio Botana Que va a ser grande A nuestro país Viva la celeste del alma Con Sergio Botana adelante Muchas gracias La unidad La unidad Y la unión Nos hará fuerza ¡Vamos arriba y se nos va! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba y se nos va! ¡Vamos arriba y se nos va!